En esta ocasión, no hubo ceremonia para celebrar la graduación de la generación 2014-2020 de la Escuela Primaria María de Jesús Cabello. No, la emergencia sanitaria por el COVID-19 cambió los planes hechos desde el inicio del ciclo escolar y en una improvisada mesa instalada en la banqueta de la calle Baristo Madero, las maestras de sexto grado hicieron entrega a los padres de familia de los certificados que dan cuenta que se cumplió la educación primaria. Muy diferente, pero pues igual, con todo el cariño del mundo estamos aquí, entregándoles a cada niño su paquete. Mueven todos los sentimientos porque los niños no querían esto, querían su fiesta, querían su graduación, pero de cierto modo pues son cosas que tenemos que enfrentar. Los padres de familia señalaron que, sin duda, nunca pensaron que de este modo iba a concluir el ciclo escolar, pero a la vez comprenden el riesgo que la pandemia representa para sus hijos. Agradecieron a las maestras el apoyo que brindaron a los alumnos durante la cuarentena, ya que dijeron, sin su respaldo no hubiera sido posible la conclusión del periodo escolar. Si se pudo, si se puede, no están los niños presentes, pero sabemos que esta sociedad es diferente, fue diferente este año, pero vienen cosas mejores. Yo sé que después de la tempestad viene la calma, no hay que tener miedo, hay que agarrarnos de Dios, eso sí. Y gracias a RCG, gracias porque ellos también son parte de este esfuerzo grande que se pudo, sí se pudo. Hubiera estado, pues yo creo que en la escuela, ¿no? El recuerdo que queda de salir de tu aula por última vez y de tu escuela y pues qué mejor que hubiera estado presente ahí en la escuela, en alguna aula, en la dirección, algún otro maestro, la directora o algo, no sé. Pero pues bueno, de alguna forma pues vemos que tenemos que cuidarnos todos y pues apoyarnos de alguna forma u otra. Esta es una generación que deja huella, ya que los alumnos se quedaron a relucir su carácter y la cuarentena no frenó las ganas de estudiar de los 50 menores que concluyeron la educación primaria, puntualizó la maestra Guillermina Fierro. Somos 50 los que ingresan de nuestra escuela y la verdad, se esforzaron mucho todo el año pensando en la culminación de su educación primaria, presentando todas las evaluaciones que la secretaría nos pide, presentando su examen de ingreso a la secundaria y preparándose para el nivel que le sigue. Entonces, todos dejan huella y más con esta contingencia que se nos presentó, yo creo que para todos esta generación es inolvidable. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!